Bien, yo soy morado y bien envenenado, créame, cuando digo pates el rey. La jefe que critica no jugó ni bolincha, yo soy sed de fútbol, pates el rey. Dime rey, cómo hacías esas jugadas, dime rey, decisiones acertadas, dime rey, qué se sientes el gran pate, pates el rey. La jefe que basurea por la ropa que llevas, me gusta, lo que vea es la ropa de mi rey. Dime rey, cómo hacer para ser el mejor, dime rey, jugador y gran entrenador, dime rey, no me importa si me equivoqué, pates el rey. Aunque dicen que te cambien por Medford, yo sigo creyendo en vos. No importan los puntos, la diferencia de gol, la fuerza morada está en ti. Yo soy morado y bien envenenado, créame, créame, créame. Dime rey, pates un ritmo, sí, me disputan pates el rey, un jugador no he visto como él. Tengo el poste de pelea, lo repito por enésima vez, dime rey, cómo haces para hablar también, dime rey, esa fineza de dónde es, dime rey, cuando te hacen la estatua pate, pates el rey. Dime rey, cómo haces para hablar también, dime rey, esa fineza de dónde es, dime rey, cuando te hacen la estatua pate, pates el rey. Gracias. 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 Gracias.